Mira, por cuestiones de supervivencia, Atala. ¿Atala Carlos me va a robar hasta el último sol? Hola amigos, soy Peláez. Bienvenidos a un nuevo episodio del Plato. Si esta es la primera vez que estás aquí, entonces suscríbete. Y ya de pasada, dale ahí a la campana para que seas el primero en ver los videos. Aquí en este canal sale un montón de comida y también de deporte. Pero hoy día vamos a hablar de comida y vamos a hacer una pizza deep dish. Clásica pizza de Chicago. Soy el equipo Manuel de Cuarto Elemento. Gracias por recibirnos. Mi hermano, cuéntale un poco a la gente de qué se trata esto del deep dish. Porque ustedes son pioneros, además en libros. La pizza deep dish es una pizza típica de Chicago. Tiene más de 60 años en la parte norte de Estados Unidos. Es como la pizza insignia de la parte norte de Estados Unidos. ¿Qué diferencia una deep dish de una pizza normal? Como puedes ver acá, la deep dish es en un plato hondo. Hondo no de masa, sino de queso. La gran diferencia es más que eso que como en mi casa en una semana. ¡Qué rico! Me encanta, me encanta. Ante eso solamente pueden significar buenas noticias en este programa. Para que te hagas una idea, es como una torta de pizza hecha fundamentalmente de queso. Se me hace agua la boca, solamente decirlo mi querido Manuel. Vamos a hacerla, ¿te parece? ¿Qué pizza quieres que te prepare? Vamos a hacer una americana, que es una de mis favoritas de aquí, sin lugar a dudas. Vamos a cocinarla. Comenzamos con nuestra masa. Ya. Siempre hecha en casa, fundadora, masa de cuarto elemento. Buenas. Vas a ver la pequeñez de queso que yo te pienso. Ay, ay, ay. ¿Qué tal brutalidad, gente? Es un montón de queso. La primera capa es de queso. ¿Aproximadamente cuántos gramos dirías que tiene queso? Son 300 gramos de mozzarella por pizza. ¡Guau! Un montón. Después, en el caso de la americana, va siguiente a la salsa, que también la hacemos nosotros. Salsa de puro tomate, con muchas horas de cocción, que se hace todas las mañanas acá en el laboratorio. Sale por aquí, ¿no? Sí. Ahí está. Buenaza. Tiene un montón de sabor, gente. No me estoy imaginando cómo va a quedar todo esto aquí en este molde. Después, en este caso, como me pediste una americana... Claro, su jamoncito. Vamos a meterle jamón, siempre generosos. Claro que sí. Bueno, no es un secreto que la pizza es uno de mis alimentos favoritos de toda la vida. Creo que de todo el mundo. Sí. Es la comida más universal, la pizza. Efectivamente. Pues sí, cuando llegas a un país y no sabes qué pedir, vas y te pides una pizza. Ahí está, y nunca hay pierde. Tal cual. Eso es todo. Buenísimo, ahí está. Y esto, directo al horno. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 20 minutos. ¿Quieres meterla? 20 minutitos. Yo la meto, mi hermano. Me encanta meterla. Aquí. Sí, dale. Cerrado. Ahora sí, gente. Entonces, mientras Manuel le da unos retoques aquí a la pizza y sale del horno, nosotros vamos a conversar con nuestro invitado. ¡Acompáñenme! El invitado especial del día de hoy es ingeniero, comediante, instagramer, actor, locutor. Se parece a Dory de Buscando a Nemo y dice que si fuese un plato sería un espárrago. Yo creo que el tema es bastante evidente, pero quiero que lo explique él. Y con ustedes, damas y caballeros, niños y niñas, Mateo Garrido Alejandro. Gracias, hermano, por invitarme. Gracias por acudir a la llamada, mi hermano. Por favor, si me vas a invitarme, hermano, yo vengo siempre. Gracias, gracias. Espárrago es fácil. ¿Por qué serías un espárrago? Flaco, largo, nadie lo quiere. Yo te quiero. Gracias, gracias. Es de los pocos que usan espárragos. Yo te quiero. Tiene cochinada en la cabeza, así como en sus ojitos, en sus ramas. Y es un buen producto para el Perú. Sí, yo creo que es un producto de exportación. ¿Tú crees? A mí me gustan los espárragos. Me parece que me quieren matar el país. Me quieren matar el país, que es diferente. Yo te comería. Yo te comería. ¿Qué? ¿Perdad, sabes? Escúchame. Normalmente, cuando empezamos estas entrevistas, se suele hablar mucho del éxito de las personas. ¿En qué momento? Pero como tú no eres exitoso, entonces vamos a hablar de fracasos. No, para nada. Ya tenemos una entrevista donde hemos hablado de dónde empezaste, cómo empezó tu historia, contaste toda tu historia de que había estado cambiando. Hablemos de nuestra relación de una vez. De una vez, que la gente lo sepa. Se suele hablar mucho del éxito, pero pocas veces se habla del fracaso. Me gustaría empezar esa entrevista por ahí, porque yo te veo como una persona súper talentosa, súper exitosa, me está yendo súper bien y me da muchísima curiosidad saber algún momento en el cual te haya ido mal, por lo menos para sentirme bien yo. Bueno, mal me ha ido miles de veces, ¿no? O sea, cuando yo empiezo en el stand-up, es donde más fracasos tengo. O sea, para que un chiste funcione, lo haces, lo haces, lo haces, te va mal y te va mal y te va mal y no te va a haber nadie. Yo he hecho funciones para, recuerdo, cuatro personas. ¿Cuatro personas? Sí. ¿Era un escenario grande o era un grupo de amigos? No, era un espacio para 150 y vinieron cuatro. ¿En serio? O sea, fue un fracaso total. Bueno, peor fracaso es cuando había función y no vino nadie. Claro. Ya no hice función porque no había nadie. O sea, pero ya. Este, me acuerdo que era una tarima y las mesas hacia abajo y eran tan, era una sola mesa. Ya. Entonces, este, nada, ya no me paré en el stand-up, ya no fue stand-up, fue sit-down comedy porque me senté del lado del escenario y les hablaba, les hablaba como anécdotas porque ya no quedaba otra. Este, esos fracasos son cuando stand-up, pero de ahí me han votado de trabajo. Te han votado de un trabajo. Sí, claro. ¿De cuál? ¿De la empresa de tu viejo no te votaron? No, felizmente. Felipmente, ya sí me votaron de ahí. ¿Qué clase de padre sería tú? Este, no, me votaron del trabajo que conseguía antes de la empresa de mi viejo. Y era para mí el trabajo soñado. Era una agencia digital donde yo decía, uy, acá con mini ingeniería, con stand-up y voy a hacer como súper chévere. Y duré tres meses y me sacaron. Es verdad, es verdad. Eso también lo contaste en la entrevista anterior. Y alguna cosa, algún fracaso que te haya ido, pero dentro del stand-up aparte. Digamos, de las cuatro personas. Bueno, me han aguchado. ¿Te han aguchado? Sí, sí. ¿En serio? Por supuesto. ¿Cómo te han aguchado? ¡Bum! ¡Fuera! No sé, no tengo barba, no sé si barba. Ya. Eso escuché, uh. Primero escuché un, uh, y un, y un, y un, y un bájenlo. Así escuché, ¿en serio? Sí. Porque hice un chiste en un campeonato de stand-up que, bueno, algunos se pueden ofendir, me sobrepasé en un borne, ¿verdad? Y me pifiaro, ¿no? Me dijeron y me dijeron que me baje y yo tenía un año y medio haciendo stand-up y lo pasé muy mal. Fue muy incómodo seguir y omitir el agucheo de la gente e intentar seguir. O sea, a ver, cuando pruebas un chiste nuevo, hay dos opciones. O se ríen o no. Claro. Y si no se ríen, fracasaste. Uno. Dos. Claro, la gente de repente me conoce ahorita que ya tengo... Claro, ya tienes un tiempo, ¿no? Ok, pero cuando empecé mi primer video era dos vistas. Eso no es éxito, ¿no? Claro. Segundo video... Es más o menos lo que nos pasa a nosotros aquí en El Plato. No, porque la gente no te va a decir nada de malo. Yo me acuerdo que en mis primeros videos eran mi vieja, mi viejo, mis amigos. ¿Qué haces, mon? La estás cagando. Deja de huevear, por favor, y dedícate a tu trabajo a la ingeniería. La estás cagando. Y ya, papá, pero ya tengo 10 vistas. Ya, pero nadie te likeea. Papá, ya tengo 20 vistas. Sí, pero un comentario. Sí, pero ya es un... No, pero dice concha tu madre ese comentario. No es éxito eso. Entonces, claro, esos videos de repente ya nadie los ve. Ve los de ahorita que... Los has borrado, has borrado algunos de esos videos. No, no, yo no he borrado ni las fotos de mi ex. Está bueno, te he traído a comer una pizza súper especial porque tú eres una persona súper especial. Gracias, gracias. Y es una pizza típica de Chicago. No he conocido otro sitio aquí en Lima donde la hagan. Ya, seguramente la hacen en Chicago. Seguramente la hacen en Chicago, a diestra y siniestra. Claro. Y ahora sí, mira, mira para eso. Es como una torta, pero de pizza. Oh, por Dios. Madre mía, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto tiene demasiado queso. ¿Qué ves? Descríbelo, Mateo, descríbelo. Veo, veo como una torta, pero de pizza con demasiado queso. Madre mía. En serio, jamás lo hubiera dicho. A ver, no me sirve ahí, Manuelito. Métele, Manuel, tú eres el que sabe. Ay, 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 ay. Mira, cómo chorrea el queso. Ah, su madre. No, no, ya métela, Manuel. ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos perdiendo queso, mis hermanos. ¿Qué? Ahí está, cuidado, que está caliente. El editor se va a escandalizar con esto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ahí está, yo voy a comer esto. Ya, escúchame. ¿Qué tal tu experiencia como actor? Cuéntanos cómo hace poco estuviste en la plaza, con Sebu, no, en, ¿cómo se llama? En el Pirandelo, con Sebuca, Comediante, con Guille y Carlitos Palma. ¿Qué tal esa experiencia? Es cierto que tengo siete años en la escena de stand-up y Aguito me ayudó. Siete años ya, bro. Sí. Pero, además tengo la suerte de que felizmente el elenco, que son amigos míos, que sí son actores, me han ayudado y me han formado para esta obra. Claro. Obra en la que interpreto a Mateo, que es un comediante de stand-up, que él mismo ha escrito el texto. Entonces, si ya me dicen que Mateo no sabe hacer, Mateo, ya pensé que ya no sé hacer nada, ¿no? Pero, este... ¿Pero cómo te sentiste? Primero, muy nervioso, ¿no? Muy nervioso, por primero, porque... Y lo comprobé en la primera función, antes no. Bueno, cuando estás en stand-up, eres tú solo y la gente. Entonces, si la gente por ahí está pagada, depende de ti subirles de energía, bajarlos, conversarles. O sea, tú tienes que solucionar. Claro. Pero cuando estás en la escena con otros actores... Es un trabajo colectivo. Sí, y no miras a la gente. Hay que estar atento la hora y media que duele la función y no los 20 minutos de monólogo que acabo y viene a otro monologuista y ahí estoy acabando. Pero emocionante. Hay que mantener una historia, ¿no, Carlitos? Sí, sí, sí. Hay que mantener una atención y conexión... ¿Y cómo fue el proceso? Nos llaman para hacer... Alguien cancela una temporada que iba a ver en enero. Nos llaman a cada uno para hacer nuestro unipersonal de stand-up una semana cada uno. Dijimos, no, hagamos ahora los cuatro. Nos juntamos cinco meses previos y a improvisar, improvisar, improvisar. Teníamos un director que decía, ok, la escena de... ¿Qué problema quieren hacer? El problema de que los comediantes nos insultan en redes o el problema de que los comediantes no nos dan plata en el banco. Ya, pum, improvisen. Improvisábamos y luego el director decía, para, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va. El director es Rodo. Rodo reaño. Vamos a darle su crédito, que mi hermano. Habla Rodo reaño. Pucha, que aparezca aquí, le ponen su Instagram. Sí, 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 síganlo porque de verdad, yo estuve en el elenco porque no tenía seguidores y entonces yo le gané nada a la mesa. Pero síganlo. Hubo el capo. De Rodo decía, ¿no? Este, ya, de todo lo que han dicho, esto queda, esto queda, esto queda, esto no. Escapo, escapo. Quiten lo que no queda, empiecen de nuevo. Y empezábamos a armar de nuevo, improvisando porque es como fue una idea, ¿no? Y empezamos a aterrizar todo y quedó una obra y yo creo que la gente la ha recibido con mucho cariño. Escúchame, ¿y qué más te gustaría hacer? O sea, empezaste haciendo comedia, ¿has tenido alguna que otra aparición en el cine? No, 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 no. Ahí, has hecho teatro, estás trabajando en la radio, ¿qué más te gustaría hacer o qué te gustaría hacer realmente? Entrevistas. ¿Cómo esto? Como esto, pero quiero aprender. Como esto, pero bien. No, no, no. Creo que hay que, yo soy muy hablador. Creo que hay que saber escuchar más de lo que hablas cuando entrevistas. Eso es lo que más me cuesta a mí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estoy tratando de, ¿cómo te has sentido en esta entrevista? ¿Te has sentido escuchado o te has sentido...? Muy cómodo, muy cómodo. Sí, pero ¿te has sentido escuchado? Oh. Ah, eso es importante. Escúchame, ¿cómo eras en el colegio, bro? Pavo. ¿Eras pavo? Pavo. Pero pavo, pavo, hay niveles de pabilia, ¿no? O sea, no me buleaban. Yo era el que no cruzaba y seguía la chacota, pero yo no la iniciaba ni cagasta. O sea, pasabas piola, súper piola. O sea, fui desapercibido. O sea, tienen que haber 40 amigos míos que no saben eso. Escúchame, ¿y cómo eran tus loncheras en el colegio? ¿Te acuerdas? Sí. O sea, alguna lonchera en especial. Mi hija siempre me mandaba una manzana. Pero escúchame, para empezar, describí, ¿cómo era tu lonchera? O sea... Ah, una bolsa. No. Bolsa de plástico, por Dios. No me jodas. Sin jodas. ¿En serio te mandaban una bolsa de plástico, Mateo? Sí. Por Dios, sentía que la lonchera era para pavos. Y yo no quería hacer pavos, yo era pavo. Entonces yo quería evitar más rasgos de pavos. Entonces, este... O sea, te mandaban toda tu comida en una bolsa de plástico. ¿Has visto estos, este, los floritos como en las casas, en las cocinas, que son chiquititos, que tienen su... Ya, esa boncita. Ya. Ya, ahí metían una manzana, un pan con jamón y queso y una pepa, cuacuá, este, etcétera. Y con esa, ¿te mantenías todo el día? No me mantenía, pero mi hija quería que era una loncheraza. Me lo pasaba borreando por ahí a donde encontré. Ah, eres de los míos. Sí, hay que borrear. Oye, ¿y qué tal esta pizza? ¿Con quién dirías tú o cuál dirías tú que es la pizza? No tipo una marca, un restaurante, sino la pizza más rica. O sea, la mejor pizza que hayas compartido con alguien. No sé si me explico. O sea, una situación en la que hayas estado comiendo pizza y ya escucha, ¿qué paja este momento? Y sucedió comiendo algo tan simple como una pizza. Yo hilo mucho la pizza para dos cositas. Momentos como medio romanticones, con una placa y a mi abuelo. ¿En serio? Sí, mi abuelo me llevaba mucho a vivir. ¿Vive todavía tu abuelo? No, no, no vive. Tal vez por eso. Mi abuelo me llevaba mucho a comer pizza a una pizzería que estaba acuada en su casa. Ya. ¿Te acuerdas el nombre de la pizzería? Claro, la picolita. Ah, ya. Pero en su inicio. Ya. Porque el dueño era como amigo cercano a mi viejo, una cosa así. Este era un lugar en el que mi abuelo podía ir caminando a comer con nosotros. Y nos llevaba, o sea, si yo caía a la casa de mi abuelo, por ahí mi abuelo le decía, ¿Quieres empezar? Vamos. Entonces, sí, amor. Me recuerda mucho a eso, ¿no? ¿Pasabas mucho tiempo con tu abuelo o solamente chivolo? Yo, por ejemplo, pasé muy poco tiempo con mi abuelo. Pasaba tiempo con mi abuelo, pero me hubiese gustado pasar más. De hecho, mi abuelo es el señor más gracioso que yo conozco en mi vida. Y me hubiese gustado que él pudiese ver más lo que yo ahora. Y yo muy poco. Bueno, es el momento. Ha llegado. Casi me pongo a llorar. No, no. Bueno, vamos con el momento picante. Te explico. Ahora vamos a ponerle un poco de picante. Nos han reído este picante. De Luisiana. Dale lo tú. Pero si la pisa es de Chicago. Bueno, pero el picante de Luciana. Ya. El picante de Luciana. Es del que había, pero no lo maldés. Es de Luciana. Ahí está. Gusto. Ahí está. Le vamos a poner esto. Y mientras comemos este picante, tú vas a elegir dos de esos tres sobres. Y tienes que responder a las preguntas que salen ahí. ¿No es bueno o no? No, muy ligero. Yo soy bien chico, pero aquí es para picante. Es rico. Ya. Rojo y negro, que son los colores picantes. Buenazo. El azul no es color picante. ¿Con cuál vas primero? Con el rojo. Ya, el rojo. Aquí está. Léelo tú. A ver. Mateo. ¿Cuál wake up es tu favorito? Justifica tu respuesta. Deféndete, Diego. Que mejor me cae. Con la que mejor me llevo. ¿Cómo es? No, no vamos a maliar el asunto. Si hay un holocausto nuclear, tú tienes el poder de salvar a alguien. Dices al responsable del holocausto. Broder, broder, ¿no tienes el meteorito por la parte donde está la jato de Oscar? Tírala por la parte de la jato de Marí para que Oscar se salve. O viceversa. ¿A quién te quedas? Con Marí. ¿En serio? Con Marí, segurísimo. ¿De verdad? De verdad. ¿Cómo sí? Porque, bueno, bien fácil. Primero que si se muere el mundo y solamente me quedé de Cholomena, voy a pasarme todos los días yendo a buscar la piedra de 50 centímetros contra la piedra de 500 soles. Y ahí, el este... Ya, Mateo, ¿qué pasa? El coco de 10 soles versus el coco de China. El juguito. Así, no, no podría, no podría. Y además, todo el día come. Todo el día come, todo el día come. Me encanta comer, pero yo no soy un ansioso por la comida. O sea, yo he esperado hasta las 5 y media tarde. He almorzado tranquilo. Mira que mi pizza me lo he comido de a poquitos. Entonces, bueno, eso. Oscar estaría encerrado, no saldría ni conmigo. Estaría encerrado. Si inventarían algún juego. Sí, algún juego. Algún juego de piedras o lo que sea. O se quejaría, porque Oscar es renevalo. Ah, es que juega uno. Sí, es que juega uno. Sí, a todos lo cuestiona. Y a todos le ponen un pero. Pero Marí tiene esa locura que es necesaria entre dos locos que se quedan solos en el universo. Y aparte, con disculpas de Jimena, te podrías reproducir, ¿no? Es también un punto importante. Sí, me lo dejan, ¿no? Vamos a coger el negro. Mateo, si tuvieras que salvar a Carlos Palma o Jorge Talavera, ¿a cuál elegirías? Ahí está. Esa pregunta... ¿Por qué siempre es con amistad y muertes? Claro. Aparte, esa pregunta es importante. Quiero aclarar a la gente porque Tala es tu pata. Es mi mejor amigo. Con él has hecho un montón de videos. Empezaron juntos de alguna manera. Y Carlitos Palma, ¿se podría decir que es tu mentor o no? Es mi mentor, pero te diría que los dos... Yo no creo que es el que tiene que ser un mejor amigo. Yo sí los considero mejores de los amigos cercanos, ¿no? De los que dudaría... Uno es padrino. Carlos no, porque Carlos no suele tan solo. Padrino de nada. No, Padrino, no puede ser. No tendrían ni regalos, tú. No, nada, fíjate. No, si yo me muero ni los firma. Se los regala a Guille. Entre los dos, Jorge y Carlos, ¿a quién salvo? Mira, por cuestiones de supervivencia, Atala. ¿Atala Carlos me va a robar hasta el último sol? Más que te vaya a robar hasta el último sol, yo creo que... Ese guardaría la comida. Ese va a salvar el sol y no va a ayudar a la convivencia. Y Atala es un poco más sumiso, la verdad. Atala es más sumiso. Yo Atala lo puedo... Le puedo decir, Atala, carne, pollo, carne. No, pollo, porque yo quiero. Y Atala va a decir, ya, bueno, pollo. Entonces, hace más fácil vivir, ¿no? Buenazo, mi brother. ¿Quieres ver la que se te quedó? Esta ya no la dices, pero la lee. Ahí está, léela. Dejar de hacer estándar o dejar de hacer videos. Si realmente me conoces, tiene clarísimo que no se ha decidido. Uy, uy, uy. Es bien fácil. O sea, no hay... Tengo que pensarlo. Es muy directa. Bueno, ya ustedes en los comentarios. ¿Cuál crees que hubiera sido la respuesta de Mateo? ¿Qué tal lo has pasado? Un poco más. Yo también, hermano. Muy gracioso. Me divertió muchísimo. Bueno, gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse, likeen, comenten, compartan, hagan lo que quieran. Pero sobre todo, sean felices. Y ya lo saben. Y vengan a Juan Penelente. Y vengan aquí. Y ya lo saben, gente. En el próximo video más... Y mejor. Cerrado. Yo lo único que soy es bien arruguete con el... ¡No! ¡Bien! La salvó, la salvó. Lo saldé. Muy en total, ¿eh? Si ni te está excitado por el queso. Y la chile está asada. No. Mentira, no. Sí, pongo esto. En mi línea, la gente se reía. Un minuto y medio sin hablar. Y Gui y Carlos me decían... ¡Hablen, bensil! ¡Hablen! Gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio del Plato Cerrado.